Un retrato es tan solo la instantánea de un momento efímero, un intento de capturar la esencia de alguien con los medios posibles, tinta, papel, una cámara o arcilla. Ahora, un autorretrato es más complejo, sobre todo cuando no hay certeza de la esencia propia. ¿Y quién es este que está acá parado? ¿Un hombre, un inmigrante, un viajero, un artista, un productor? ¿Seré todo eso? La verdad no lo sé. Hay un montón de inseguridades que arrastro y que a veces me hacen difícil el andar. Es como si hubiese vivido mucho tiempo en un pozo de brea y al salir de ese líquido viscoso me costara dar cada paso. Sin embargo, aquí estoy, haciéndolo, día a día, confiando en mí, conociéndome, apostándole todo a ese niño interno que quiere salir a seguir jugando, elegir creer para poder crear y con certeza puedo decir una cosa. Mi nombre es Oscar Moreno.